Subaste mal, ¿no? Que no estoy grabando Pero si ya hay videos tuyos del señor y tú, ¿qué más te da? Es que es una letra, tío Es que me ha hecho en el bajo Voy a marcharte y voy a And I'm laughing at me all the time Never opened myself to swim I decided when you're in Ones, I was the angel of sin And I'm laughing at me all the time ¡Suscríbete al canal!